Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Comenzamos entonces con el tema de los asesinatos de candidatos en plena campaña electoral en México. Esto es reciente, esto no fue hace 10 años, ni 20 años, ni 100 años. Violencia electoral, violencia política en México. Ahí tienen ustedes la nota en sus pantallas de Telesur. Cito textualmente, asesinan a candidato alcalde en Sonora, México. Asesinan a candidato a diputado local en Tamahulipas, en México. Revelan asesinato de candidato a la alcaldía mexicana. Revelan que fue planeado. Y ahí tienen ustedes entonces titulares que evidentemente nos hablan de una ardua, dura realidad en México, donde ya se registran 88 candidatos asesinados. Y pregunto yo, ¿ustedes sabían eso? Desde sus países, ¿ustedes sabían que ya se registran 88 candidatos asesinados en México? Que los puestos en la alcaldía son especialmente peligrosos. El gobierno y las autoridades electorales parecen estar completamente indefensos. Y ahí tienen ustedes a una de las asesinadas. A una de las asesinadas. México, señoras y señores, está en la recta final de las elecciones legislativas regionales y locales del próximo 6 de junio. Y resulta también de ustedes en sus pantallas que la candidata por el partido Movimiento Ciudadano de centro izquierda a la alcaldía de la ciudad de Moroleón, en el centro del país, invitó a sus seguidores a un acto y poco después yacía en una camilla acribillada a balazos. El mismo día, se produjo un ataque contra el candidato a la alcaldía Alberto Alonso en el balneario de Acapulco. Poco antes, tres candidatos murieron en Puebla. En Jalisco, además, el candidato a la alcaldía Pedro Kumamoto recibió una cabeza de cerdo como amenaza. Señoras y señores, esto está pasando en este momento mientras ustedes y nosotros hablamos. El presidente mexicano, por su parte, Andrés Manuel López Obrador, culpó al crimen organizado de todas estas fechorías, estos asesinatos. La participación de la mafia en las campañas electorales, presentando a sus propios candidatos y asesinando a otros candidatos, no es una realidad para nada nueva en México. Señoras y señores, en México, el nivel de asesinatos de candidatos es proporcional al nivel de violencia del país. En los últimos tres años registró 85.000 homicidios dolosos en total. De acuerdo con la consulta Etelec, se trata de la segunda campaña más sangrienta desde el año 2000 y de esto, señoras y señores, no se habla. La mayoría de los objetivos son candidatos a alcaldías. Son importantes para la mafia las alcaldías por al menos tres razones. En primer lugar, el control de la policía municipal es estratégico. Además, las alcaldías son fuentes de información sobre la situación económica de los residentes, lo que es importante para los chantajes de protección en estos momentos en boga en México. En tercer lugar, se trata de extorsionar al municipio o de conseguir contratos públicos. En estos momentos hay 22.000 puestos en juego. Es una herida profunda esta, señoras y señores, una profunda herida de la democracia mexicana que en cada proceso electoral tengan que morir. Escuchen bien esto, es aterrador. 100 mexicanos en disputas políticas. Yo lo repito, es una profunda herida para la democracia mexicana que tengan que morir 100 mexicanos en disputas políticas cada vez que hay elecciones. Además, no olvidemos el hecho de que muchas campañas son financiadas con dinero ilegal y proveniente del narcotráfico y de otras mafias. Y repito entonces la pregunta, ¿podemos hablar nosotros realmente de democracia en Latinoamérica? Y más específicamente, pregunto, ¿podemos hablar nosotros de un sistema democrático en México cuando cada vez que hay elecciones mueren centenas de personas? No cabe duda que a partir de este programa tratamos nosotros también de redefinir y resemantizar, darle un sentido alternativo a el concepto mismo de democracia en América Latina. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia La Iguana.tv La Iguana.tv